Empezando por la información, Dana White confirmó que a Nate Díaz le queda solo una pelea en su contrato con la UFC y que están trabajando en ella. Ya están manejando varias opciones, pero que Tony Ferguson no es una de ellas. Más allá de esta información, hay algunos datos y opiniones que quiero compartir con ustedes. Soy José y bienvenidos a Fans Combat UFC. Como saben, el 12 de junio, en el UFC 263, Nate regresó al octágono por primera vez en más de un año y cayó por decisión ante Leon Edwards. En la rueda de prensa posterior a ese combate, Nate anunció que quería regresar en tres meses. Es obvio que esto no sucedió. Desde ese momento, se han ofrecido muchos peleadores, entre los que han sonado con fuerza, al menos entre los fanáticos, unos en unos momentos más que otros, Tony Ferguson, Jorge Masvidal y Conor McGregor. Incluso en algún momento, Dustin Courier fue uno de los objetivos de Nate, y Dustin confesó que lo estuvo pensando, antes de decidir firmar su combate por el título del peso ligero. Desde hace semanas, se viene insinuando que Nate Díaz va a volver a pelear en UFC antes de que finalice el 2021. Ya esto es prácticamente imposible. Están copados los pay per view de noviembre y diciembre, y para las bolsas por las que pelea Nate, es imposible que pelee en una fight night. Incluso ya está completo el pay per view de enero del 2022. Así que ya es prácticamente un hecho que no veremos al menor de los días, por lo menos hasta febrero del año próximo. Volviendo al posible oponente, el que más se ha mencionado últimamente es Vicente Luque. El brasileño ha estado presionando a la compañía, si es que esto se puede hacer en UFC. Nate también ha mostrado interés en ese combate. Así que, veremos qué decide la empresa. En lo que sí estoy de acuerdo con Luque, es que un enfrentamiento entre ellos sería muy entretenido para los fans combat UFC. Pero si me preguntan, no estoy tan seguro de que este combate se vaya a dar. Volviendo al tema central del video, ¿la próxima pelea será la última de Nate Díaz en la UFC? ¿Sabemos que es la última de este contrato y que la UFC no ha mostrado urgencia por firmar un contrato nuevo? Si no, ya se lo hubieran ofrecido. Y parece que hasta ahora eso no ha sucedido. De hecho, cuando le preguntaron a Dana White sobre el tema, respondió que dejará que Nate decida su futuro dentro de la compañía. ¿Será que a la UFC ya no le interesan ideas? ¿Qué piensan ustedes? Si no firma con la UFC, ¿recibirá ofertas de otras promotoras? En lo que tiene que ver con el interés de la UFC, no estoy tan seguro. Porque es obvio que desde el punto de vista deportivo, Nate no está en el top en este punto de su carrera. Pero su popularidad sigue intacta. Y eso es lo más importante para el negocio, que al fin de cuentas, es lo más importante para la empresa. El que no le hayan ofrecido contrato puede ser una estrategia de negociación por parte de la UFC. O tal vez no. En cualquier caso, en los próximos meses lo sabremos. En cuanto a qué pasaría si no firma con la UFC, ¿recibiría o no ofertas de otras promotoras? Esa pregunta sí tiene una respuesta muy fácil. Le lloverían las propuestas. De otras promotoras de MMA y también de boxeo. Porque como les dije, Nate tiene la popularidad intacta. Y sería un gran negocio para cualquier promotora tenerlo en su ruta. Por lo pronto, esperemos cuándo y con quién será la última pelea de Nate Díaz en la UFC. O por lo menos la última de este contrato. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!